¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal Blue Hair Style Hoy os traigo el tutorial, el primer tutorial de maquillaje de Navidad y así que bueno, este es el maquillaje y sin más preámbulos, ¡vamos a comenzar! Yo llevo la base, las cejas y el iluminador, colorete y demás así que vamos a ir directamente a los ojos He considerado que no hacía falta mostraros lo demás porque básicamente es lo de siempre así que vamos a ir directamente a los ojos y me voy a ir con un tono de transición la verdad no sé qué voy a hacer voy a ir un poco sobre la marcha, me apetece ir sobre la marcha y voy con este tono de transición de esta paleta y lo voy a centrar más aquí en la esquina Voy a ir un poco sobre los tono granates amorratados así que me voy a ir a este que es un color que me encanta es precioso y lo vamos a concentrar en esta esquina y lo difuminamos un poco hacia adentro como he perdido un poco el color base como he perdido un poco el color base vuelvo a él y difumino más voy a adentrarme un poquito en este color que se llama Yesebel y es un morado precioso y este lo voy a concentrar más aquí vamos a perder el de transición así que vamos a difuminar con él está haciendo intermitente lo estoy viendo aquí reflejado se le acaba la pila voy a poner aquí un spray para que coja bien el color y voy a poner este en la parte externa y voy a usar este fix de Kiko y bueno la sombra quiero mucho fall out yo voy a usar la misma brocha por el otro lado como es plana no afecta pero no me fío porque como ha echado tanto fall out no me fío y bueno con la con otra brocha plana voy a irme para el resto del ojo con este color que es con este color me parece muy bonito lo dije ya en el vídeo de esta paleta entonces este lo voy a poner en la zona más cercana al lagrimal y el mismo tono que hemos puesto lila en la zona más interna para el arco de las cejas me voy a ir a este tonito a mi me gusta siempre iluminarlo después porque como yo no tengo mucho espacio aquí básicamente me me lo como con con la sombra que ponga entonces no es como si no hubiera puesto nada y en el lagrimal voy a poner el mismo que he puesto en el ojo este y bueno yo ahora voy a delinear poner pestañas y lo veréis en un segundo lo que para mi es un buen ratito el maquillaje ya se ha terminado como podéis ver si no me ha salido un lunar de repente sin querer hay veces que pasa me he dado con el rímel ahí y bueno os voy a enseñar un truquito que uso yo para quitar el rímel cuando pasa cosas así como esta simplemente hay que dejarlo secar un poco y con un bastoncillo del oído lo quitamos como veis ya tengo las pestañas rímel y los labios pintados y he usado en los labios este mate de la marca Primer Ace la marca P.A.C.E. en el color trufa trufa es un un poco amarotado pero un perfectamente puede ir en cualquier cualquier tipo de nude puede pegar con este maquillaje con estos ojos así que pues este color es aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dadle manitas arriba suscribíos a mis redes sociales que estarán saliendo por aquí abajo como siempre os recuerdo que en webpad podéis encontrar mis historias que yo escribo libros así que pasar a leerla y bueno nos vemos la semana que viene siempre vídeos aquí los viernes chao chao Chau 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 Gracias por ver el video.